Es de la más alta relevancia lo que va a suceder en Dubái en la COP28, que es la Conferencia para el Cambio Climático y las Partes, y que tiene que ver con la emergencia climática que estamos viviendo en el mundo, y México no es la excepción. Y para pruebas me remito a lo que acaba de suceder, la tragedia de Acapulco, donde las altas temperaturas en el mundo generaron un calentamiento en los océanos y específicamente en el Océano Pacífico, y Acapulco está exactamente, pasa por el trópico, y fue verdaderamente de ser una tormenta tropical, se convirtió en pocas horas en un huracán de alto impacto que derribó y devastó absolutamente a toda la población, y causó daños incuantificables y tristeza en la población. Entonces, si nosotros que estamos entre dos océanos, estamos en una posición que nos vulnera y que nos afecta como cambio climático. Entonces, el cambio climático ya no es el debate si existe o no, existe, afecta, y estamos obligadas todas y todos a obrar en consecuencia. Y cuando digo todas y todos, quiere decir los tres órdenes de gobierno. Nosotros tenemos una ley de cambio climático, que la firmamos, la hicimos, la hemos incluso hasta perfeccionado, pero no es suficiente, porque tenemos que pasar del discurso a la acción. La deforestación, la tala de nuestros bosques, la tala de las selvas, ha sido de tal magnitud, y en México, por ejemplo, la selva, la candona, prácticamente se devasta todos los días. Entonces, nosotros ya tenemos que discutir, ya por ejemplo, prohibir la madera. Es pasar de utilizar la madera a otro tipo de material sustituto que pueda dar una solución a los mercados de la demanda y dejar a nuestros bosques y nuestras selvas en paz. Esa es la verdad. Tenemos el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero, el famoso G, y lo tenemos que hacer de una forma contundente, y eso es con el Estado. Para eso está el Estado de Derecho, para eso están las instancias, las secretarías, la Secretaría de Medio Ambiente, para eso están los programas nacionales, no son de ahora, son de muchos años atrás, y sí necesitamos obrar en consecuencia. Me ha tocado participar, por ejemplo, en la COP de París, en el Acuerdo de París. Ahí sí fue un parteaguas, verdaderamente, porque esa COP sí la hizo vinculante a los sujetos firmantes, en ese caso México también se adoptó y se firmó en el 2016, y se discutió en noviembre del 2015 y se firmó en el 2016. Sin embargo, no ha habido mucho cambio, y el compromiso era el delimitar el aumento de la temperatura de por lo menos 1.5 grados centígrados, incluso se habla hasta de 2 grados. Pero vamos retrasados, hay países que ni siquiera lo han adoptado, que no lo quieren adoptar, incluso Estados Unidos ya lo firmó, que son de los países altamente contaminantes, igual que China, igual que Corea, en fin. Todos esos países también están, esos países están obligados a financiar, a aportar un financiamiento para emitir los bonos verdes, y sobre todo para poner a disposición del mundo la alta tecnología para buscar una economía verde, una economía sustentable, poner la sustentabilidad en el centro de todos los debates, porque al poner la sustentabilidad en el centro estamos poniendo a las personas y en la problemática que sufren. ¿Quién sufre los efectos del cambio climático? Todos. Hay los pobres también, los ricos también, las clases medias también, y los gobiernos, porque son muy cuantiosos los daños que causan. Entonces, uno de los temas de los que se va a hablar ahora en Dubái va a ser la adaptación, las nuevas formas de adaptarnos a los efectos del cambio climático. El uso y manejo del agua. Estamos desperdiciando muchísima agua. Los icebergs del mundo se están derritiendo, pero de una forma aritmética, constante, y eso hace que se aumenten los niveles oceánicos, pero también el calentamiento de los océanos y que pase lo que pasó en Acapulco. Porque finalmente lo que discuten no solo van los parlamentos, también van los gobiernos. Los gobiernos son los que deben de firmar los tratados o los instrumentos internacionales a los que se comprometen. Y en ese sentido, ¿a dónde va a aterrizar todo eso? A las leyes. Esa pelota va a la cancha legislativa. Por eso es paralelo el encuentro. Se discute durante 10 días por parte de los gobiernos, de las instancias, de los ministerios, pero también se discute en los parlamentos. Y los parlamentos son sujetos activos, colectivos activos, para dar seguimiento al problema, para ejercer la facultad que tienen de control sobre sus gobiernos, pero además el de supervisar que las leyes se cumplan. Y pues México no es la excepción. Y efectivamente hacemos las leyes para que se cumplan. Entonces todos estamos obligados en la adaptación y en el actuar, pasar del discurso a la acción. Estamos en una emergencia climática que amerita la responsabilidad de todos y de todas en el país. Las energías renovables son, es el futuro del mundo. Nosotros somos un país productor de hidrocarburos. Yo entiendo, vivimos, son muchos ingresos los que nos entran. Está bien, hemos vivido muchos años de eso, nuestras instituciones son sólidas, pero ya tenemos que movernos al manejo de energías renovables. Energía solar, energía de aire, energía de agua. Tenemos todo, estamos entre dos océanos. Somos un país soleado, somos un país de vientos. Nada más vean el Istmo cómo está. Entonces yo creo que no debemos de frenar eso. Yo creo que se debe de impulsar, se debe de controlar por parte del gobierno y además también por parte de los parlamentos. Yo creo que sí debemos de movernos por ese ángulo y creo que vamos a ser un país más competitivo porque tenemos con qué hacerlo. Tenemos todo para hacerlo. Y sobre todo hablar de que si seguimos con ese patrón de calentamiento global, va a seguir habiendo migraciones por el cambio climático, pueblos enteros que van a estar devastados y se van a tener que emigrar a otras partes para poder vivir mejor o para poder sobrevivir. Y sobre todo el cambio climático,